DJ Tani DJ Tani, métale duro DJ Tani Hola bebé, tú cómo estás, oh nena Te habla RD, me gustas mucho, morena Ella me dice que qué sería, que de repente que necesita y que no lo pierde ni por un segundo Nena, tú disculpa mi atrevimiento, pero esta noche De que te lo hundo, te lo hundo De que te lo hundo, te lo hundo De que te lo hundo, te lo hundo Tú te pones bruta y yo me pongo bruto De que te lo hundo, te lo hundo De que te lo hundo, te lo hundo De que te lo hundo, te lo hundo Tú te pones bruta y yo me pongo bruto De que te lo hundo, te lo hundo Esta noche no es normal, va a ser espectacular, me lo dio en un mensaje, subliminal, ella quiere que le meta, que le someta, que le agarre y que le dé un besito en la tenta. Jugaremos, subimos y vamos, daremos el avión, romperemos su camión, sudaremos como lo hacen los caballos. Usted viene, yo me desmayo, esta noche yo te doy zapallo. Te haces la dura, pero yo sé que te gusta, lo quieres pero no te atreves, lo quieres pero no te atreves. Tú estás de la dura, pero yo sé que te gusta, tú lo quieres pero no te atreves, tú lo quieres pero húndotelo hundo. Ya que te lo hundo, te lo hundo, ya que te lo hundo, te lo hundo, tú te pones bruta y yo me pongo bruto. Ya que te lo hundo, te lo hundo Ya que te lo hundo, te lo hundo Ya que te lo hundo, te lo hundo Tú te pones bruta y yo me pongo bruto Ya que te lo hundo, te lo hundo Oye morena, no tengas pena Que lo haremos en la arena Déjate llevar por esta plena, mi nena Donde volarán tus sentidos Y yo romperé tu vestido Vestido morao, que me encantó No es relao, a media pierna Dale, dale, dale hasta abajo Me tiene polao, acelerao Y perdí un ver triple activao Tú te haces la dura Pero yo sé que te gusta Tú lo quieres Pero no te atreves Tú lo quieres Pero no te atreves Tú te haces la dura Pero yo sé que te gusta Tú lo quieres Pero no te atreves Tú lo quieres Pero no te atreves Ella me dice que me hiciera Que respete que lo hiciste Y que no lo piense ni por un segundo Oye, pasamos un poquito por la casa Y después no sé Ella me dice que me hiciera Que respete que no hiciste Y que no lo piense ni por un segundo Nena, tú un poco a mi atrevimiento Pero esta noche Ya que te lo hundo, te lo hundo Ya que te lo hundo, te lo hundo Tú te pones fruta Y yo me pongo bruto Ya que te lo hundo, te lo hundo Ya que te lo hundo, te lo hundo Tú te pones fruta Y yo me pongo bruto Ya que te lo hundo, te lo hundo Ya que te lo hundo, te lo hundo Tú te pones bruto y yo me pongo bruto Ya que te lo hundo, te lo hundo Ya que te lo hundo, te lo hundo Tú te pones bruto y yo me pongo bruto Ya que te lo hundo